Hoy comemos sopa de tomate En una cazuela cubrimos bien de aceite Ponemos unos ajitos a dorar Le ponemos también cebolla Y un pimiento Rehogamos todo junto Y esperamos a que sofría Mientras sofríe vamos picando unos tomatitos Que también añadiremos a la cazuela Dejamos bien tapado para que sude bien el tomate Y una vez que esté todo bien sofrito Añadimos unos dos vasos de agua Metemos batidora de brazos Vosotros si queréis podéis dejar los tropezones Añadimos hierbabuena Partimos el pan Y añadimos a nuestra sopa Removemos un poquito para integrar todo bien Tapamos unos 5 o 10 minutitos Y voilà, aquí la sopa de tomate Rico y nutritivo